Con la inauguración de la Expo Camino Logros e Identidad en la Galería Carlos Enríquez, la orquesta original de Manzanillo prosiguió en la ciudad homónima el cronograma de actividades por el aniversario 60 de creada. La muestra compila galardones, medallas y condecoraciones, entre estas las réplicas del machete mambí de Máximo Gómez entregadas al músico Wilfredo Pachi Naranjo y su orquesta. En la apertura el historiador Delio Orozco González se recordó el tiempo fundacional de esta agrupación, a la que calificó de trascendente e importante en el ámbito musical cubano. En esta oportunidad dieron a conocer también el cartel ganador del premio único en esta manifestación, realizado por el artista de la plástica Alexander Luis Sánchez del municipio Iguaní. Más tarde, en el Hotel Guacanayabo se realizó la conferencia de prensa con representantes de los medios masivos, en la que el maestro Wilfredo Pachi Naranjo tuvo un rol protagónico respecto a la historia de la supercharanga de Cuba y sus perspectivas. Estuvieron presentes Jordan Roberto León Rodríguez, director provincial de cultura en Granma, Luis Millet Yaque y Manuel Olivera Álvarez, vicepresidente primero y presidente de la UNIAC en Granma y Manzanillo respectivamente, así como artistas, intelectuales, músicos e invitados. Pedro Zamora y José Ortizio de Net, sistema informativo de la televisión en Granma.